Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, al igual que yo, en el día de hoy les voy a estar haciendo un videíto de favoritos, de belleza, así que les voy a estar compartiendo algunos productos de belleza, tanto de piel como maquillaje, así que si quieres ahora sigue viendo el video. El primer producto es algo que realmente no es de maquillaje ni de piel, aunque puede ir por la categoría de piel, y es este desodorante de la marca Almay, y se llama Almay Sensitive Skin Anti-Perspirant and Deodorant. Esto es un desodorante que es hipoalergénico, que es libre de fragancias y que es recomendado por los dermatólogos. Ustedes saben que yo pasé por una y sigo tratándolo, pero he mejorado muchísimo desde abril cuando utilicé un producto, un desodorante que me hizo una reacción alérgica al cuerpo. Entonces, estuvo básicamente, fast forward, dándole para adelante. El mes pasado estuve sin utilizar desodorante casi un mes completo y me las vi negras. O sea, la pasé fuerte porque julio se considera el mes, uno de los meses más calurosos aquí en Estados Unidos. Augusto es más caluroso que julio, pero que nada, encontré este desodorante y ha sido la gloria, porque es un desodorante que aunque no te da olor, no evita a que apestes. Ojalá, claro, esa es la realidad del asunto. Así que me gusta mucho. Lo que no me gusta es que el producto viene, cuando empezó, viene por la mitad. O sea, no te viene el pote completo. Te trae este pote así completo, pero viene por la mitad. Yo dije, ¿será este nada más? No, y es que todos están así por la mitad. Y cuesta $2.50 en Walmart, así que creo que está bien. Yo creo que ya se me está acabando este. Voy a tener que comprar dos por mes. Which no me molesta, no me... de esto, pero pues sí. Honestamente me gusta mucho, mucho, mucho. Les quiero dar las gracias a todos ustedes que me dejaron recomendaciones en el video de todo lo que estaba pasando de la alergia al cuerpo. Este, traté algunas cosas. Algunos me funcionaron, algunos no, pero lo que importa es que me recomendaron y que lo hicieron desde un... You know, a good... O sea, sus recomendaciones lo hicieron desde a good place. O sea, como que un... Ay, Dios mío, yo no puedo hablar. Con buena intención y eso es lo que cuenta para mí, así que gracias por eso. Este, y si mis amores, este realmente me encanta. Lo recomiendo y voy a seguir utilizando, voy a seguir probando productos naturales y cosas así. Si tienen alguna recomendación, déjenme saber en la parte de abajo. Este... Pero por ahora, este me gusta mucho. Ahora tengo este NYX Feel and Fluff Eyebrow Pencil. Este es en el tono Brunette, si no me... Sí, si no me equivoco. Y yo siempre lo dejo en la cajita, no sé por qué. Pero básicamente es un lápiz de cejas, como cualquier otro, es normal. Pero por un lado tiene esta espatulita, que es como que un cepillito. Y por otro lado tiene el color, que es un lápiz que no es muy finito. Pero lo que me gusta es que tiene suficiente pigmentación como para depositar color en mis cejas. Pero no demasiado que me lo vaya a dejar dibujada. O sea, yo lo estoy usando ahora y me deja las cejas bastante naturales. A mí no me gustan las cejas finitas. Y a veces veo videos míos anteriores donde yo tenía una línea por ceja y a mí no me gusta eso. No me gusta eso, no. Así que nada, este... Este me gusta porque me deja las cejas naturales. Y yo siempre utilizo el de It Cosmetics y lo sigo utilizando. Este... Pero el It Cosmetics cuesta el doble de este. Así que si estás buscando uno que sea más económico, te recomiendo el Feel and Fluff de NYX. Ahora tengo este labial. Que este labial es del Color Sensational de Maybelline. Y este es el color. Miren qué lindo. Lo tengo ahora mismo en mis labios. Y este se llama 275 Crazy for Coffee. Ups. Este... Chicas, me encanta este color. Este color me lo regaló mi hermana. Es un color súper lindo. Creo que va con cualquier maquillaje de ojos. O si llevas nada en los ojos. Como yo, yo no tengo ni siquiera más cara en los ojos. Este... Así que sí, me gusta mucho, mucho. Ahora tengo esta base. Que esta base, no sé si se la he mostrado. Pero porque hace tiempo que no hago un video de favoritos. Pero es la Maybelline Dream Matte Mousse Foundation. Y esta es en el tono... Honey Beige. Y lo que me gusta de esta base es que es perfecta para pieles combinadas a grasa. Te da la cobertura perfecta. Tú puedes grabar un video y verte bien en cámara. Pero también puedes ir a un day night de noche. O un día en el... De picnic que quieras lucir bonita. Es como que esa base que se ve bien para todos sitios. En toda ocasión. Y a la misma vez te mantiene bastante mate. Siento que tienes que utilizar un buen moisturizer para utilizar esta base. Porque si no, se te puede ver la cara acartonada. Aunque no es ese tipo de bases que te chupa la piel. Pero tienes que humectarte bien. Porque como dice, es mate. Pero me gusta mucho. El color es perfecto. Y no la estoy usando ahora, by the way. Pero me gusta mucho. Así que sí, la recomiendo mucho. La estaba utilizando mucho de estos pasados meses. Y eso es básicamente todo, mis amores. Espero que les haya gustado este video. Dale like si te gustó. Suscríbete para ver más. Y también dale click a la campanita que está por ahí. Porque aquí abajo, por un lado. Porque así sabes. Y te llegan las notificaciones de los videos que subo. Que estoy subiendo dos o tres videos por semana. O uno. No sé. A veces trato de hacer los... Trato de hacer dos o tres videos por semana. Pero últimamente. Pero como los hago en inglés y español. Pues como que a veces se me... No sé. Como que se me está dando un poquito más distinto. Así que nada, mis amores. Espero que les gusten los videos. Y sí, como les dije. Dale click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Besitos. Y nos vemos pronto en el próximo video. Chao.